Las tres noticias más importantes del día en Globovisión.com Wilmer Barrientos, nuevo embajador en Canadá El general en jefe, Wilmer Barrientos, fue designado embajador de Venezuela ante el gobierno de Canadá por la Asamblea Nacional. Asimismo, la Asamblea nombró la designación de Iván Serpa como embajador de Venezuela ante el gobierno de Mongolia con sede en Beijing. Canasta básica se ubica en 5.741 bolívares El ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, informó que actualmente la canasta básica alimentaria se ubica en 5.741 bolívares. Sin embargo, no especificó el mes de esta medición. Cabello pide nombres de jefes espuálidos y chavistas corruptos. El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, pidió a los militantes de la tolda información de los jefes escuálidos que laboran en los organismos del Estado. Y además solicitó los nombres y apellidos de los chavistas designados en cargos que estén cometiendo corrupción. Para más información ingresa a globovisión.com